Continuamos con estas lecciones simples para principiantes en el aprendizaje de este instrumento que se ha hecho tan masivo como es el ukelele. Viene un poco a pasearnos por el mundo del charango, sutilmente, ¿verdad? Y con un dejo más contemporáneo. Pero nos permite jugar mucho con la mano derecha, que es lo que partí diciéndoles al inicio de este taller de introducción al ukelele. Hoy día quiero ver una canción maravillosa que escribió un compositor chileno que yo adoro, admiro y estimo demasiado, que es Osvaldo Torres, nacido en Antofagasta y que hoy radica en Europa y que nos ha entregado pero un sinfín de canciones maravillosas, poemas también, poemas-canciones. Y esta es súper relajada, es como que sale un poco del estilo más tradicional del maestro. Y me contó amorosamente una vez que esta canción la escribió a causa de una amistad que él tiene con alguien que estaba estudiando algunas historias del pueblo arahuaco, de los indígenas de la Sierra Nevada de Colombia, y se topó con una frase que dice que me explicaba que dice lo que nos falta siempre y no sabemos lo que es. Lo que nos falta siempre y no sabemos lo que es. La historia es preciosa y dejo que el gran contador de historias que es Osvaldo Torres algún día la clarifique para toda la humanidad, pero la letra ya algo nos dice. Esta canción en ukelele la decodifique en do menor, para lo cual vamos a usar estos tres deditos. Ya el meñique, primera cuerda, tercer espacio, dedo anular, segunda cuerda, tercer espacio, dedo medio, tercera cuerda, tercer espacio. Y suena así. El do menor lo vamos a combinar con un sol séptima, sol mayor. ¿Qué se hace? Con el índice en la segunda cuerda, primer espacio, dedo medio, tercera cuerda, segundo espacio, y dedo anular, primera cuerda, segundo espacio. Suena precioso. Y el rasgueo va a ser un rasgueo de cumbia. Esta canción les encanta a los estudiantes de Perkenco, así que para mí es un placer poder registrarla y que quede como archivo para estudiar. Vamos. La libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula, la libélula se baña la libélula, la libélula se baña en el agua, que es salada, desnuda y morena, la libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula. Roja, no, 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 no. Allá abajo, allá abajo está el río, y en el río se baña tu cuerpo. El perfume que sube a mi alma se lo debo a mi padre el viento. Allá abajo, allá abajo está el río, y en el río se baña tu cuerpo. El perfume que sube a mi alma se lo debo a mi padre el viento. Lo llené, lo llené, lo llené, lo llené. Esta canción la encuentran en YouTube como parte del disco Fósil de Osvaldo Torres. Y tomé este tono que es un poquito agudo, así que algunos estudiantes varones pueden practicarla en la menor y mi mayor. Les voy a dejar el tono que es... La libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula. La libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula. Les queda más cómodo, ¿ya? Nos vemos, que estén bien.